Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron una ofrenda de alrededor de 30 saumadores prehispánicos, cuyos mangos policromos rematan con elaboradas representaciones de cabezas de serpiente de fauces abiertas o Sicoatl, la serpiente de fuego. El INAH informó que desde abril pasado un grupo de expertos da seguimiento a obras públicas que el municipio de Cuauhtitlán realiza en la periferia de los Parques Juárez y de la Cruz. Detalló que en los alrededores del I se ubicó la mayor cantidad de vestigios prehispánicos, entierros con ofrendas, cimientos de los que quizá fue un templo y lo más sobresaliente, la ofrenda de saumadores. Los arqueólogos del Centro INAH Estado de México, Francisco Antonio Osorio Dávila y Héctor Pérez García, encargados de coordinar las labores de salvamento, informaron que dichos objetos descubiertos a mediados de mayo tuvieron un uso ritual y posteriormente fueron depositados a modo de ofrenda, en hilera y apilados en tres capas. El salvamento arqueológico en el Centro Histórico de Cuauhtitlán continuó en el Parque de la Cruz frente a la Catedral del municipio, donde se han localizado los restos de ocho individuos entre hombres y mujeres, los cuales fueron depositados a la usanza cristiana y pudieron corresponder a entierros que se realizaron en el último periodo de la colonia, alrededor de 1790 y hasta mediados del siglo XIX. Notimex